De pieza, cabeza, vestido todo de color black Corrada en Boston, broche atrás, snapback Es la que hay, loco, euforí en la cintura Otros, algo no es mal, algo natural De pieza, cabeza, vestido todo de color black De pieza, cabeza, vestido todo de color black Corrada en Boston, broche atrás, snapback Es la que hay, loco, euforí en la cintura Otros, algo normal, algo natural De pieza, cabeza, vestido todo de color black Corrada en Boston, broche atrás, snapback Es la que hay, loco, euforí en la cintura Otros, algo normal, algo normal Esto es cosa seria, haga la seria Loco, yo quiero feria Que brille en mi cuello y muñeca Como afuera, una vieja Con flow a caribí O si se puede, hasta más buena Ya me vi Quemar tu mota, bebiendo wine Yo no soy estrella de TV P&G, andamos y hervido a mí Esta mierda mi hobby Pesado como Tony Que se joda la poli I'm sorry, me lo mando como loli Oye, oye, oye Que tranza He vuelto homie aquí a darme raza Saca la gripa que retuve hasta Santa, chila Filme con mi niña, ah Esa cabeza, vestido todo de color black Corrada en Boston, broche atrás, snapback Es la que hay, loco Body en la cintura, jodos Algo normal, a lo normal De pies a cabeza, vestido todo de color black Corrada en Boston, broche atrás, snapback Es la que hay, loco Body en la cintura, jodos Algo normal, a lo natural Y no pude controlar yo mis impulsos Pero eso les pasa por meterse en mis asuntos También he tenido derrotas como Tony Pero no es problema, me gusta andar entre los dos No saben de lo largo que se fue todo este proceso Recuerdo los consejos, mi padre un día me dijo A veces el más cercano es el que resulta ser el traicionero Y tal vez quizá todo esto tan solo, tan solo, tan solo una prueba Y nadie se va de aquí sin pagar todas sus deudas Y no me importa todo lo que hablan Llegó el Smith en el R15 con Rafa Ven y dimelo a la cara Deja ya toda tu farsa Llegó el que te desenmascara Ahorita ya todo dispara Dispara, 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 dispara Por un checado Ni ladra, ni ladra, ni ladra, ni ladra, ni ladra Cap, cap, cap... Puede ser así Yo Yo Yeah